¿Cómo hacemos frente a esta realidad? ¿Qué medidas estamos tomando? ¿Cómo le decimos a la gente que está sufriendo de cortes permanentes de energía eléctrica? La solución está en camino, pero ¿dónde está? ¿A qué distancia? ¿Cómo la estamos paliando? Con gusto respondo a su pregunta. Antes de responderla, hay que decir qué es lo que tenemos que hacer. Esta gráfica creo que revela bastante bien, elocuentemente, lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos suficiente capacidad de generación para cubrir esta demanda, incluso incrementos de demanda en el Caroní, esa maravilla de la naturaleza. Pero hay una limitada capacidad para transmitir esa electricidad desde el Caroní hasta Caracas, o hasta el Zulia, o hasta los Andes, hasta los distintos destinos de los electrones que se generan en las plantas que tenemos, las tres plantas que tenemos actualmente, y la cuarta que tendremos pronto en el Caroní. Así que, por ejemplo, cuando estamos moviéndonos entre 500, entre 5.000, perdón, a 1.500 megavatios de transmisión, por esas líneas, navegamos en un cielo despejado. La zona azul, es la que estaría, digamos, situación controlada. Perfectamente estable el sistema, sin ningún problema. Que era la que nos movíamos hasta este boom consumista, con la mejora económica, los nuevos artefactos eléctricos, el aumento de la demanda. Pero ahora, si pasamos de esa cota, digamos, de 7.500 megavatios, a 8.500 megavatios, podemos navegar, pero con cierta turbulencia, entonces tenemos que ordenar ajustes a los cinturones. Estamos hablando de 7.500 megavatios hacia arriba. ¿Esta magnitud tiene que ver en qué condiciones de tiempo? ¿7.500 megavatios en qué lapso? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por día, por semana, por mes? Continuo. Continuo, es lo que debe haber en la red. Pero estás consumiendo en ese momento una cantidad de electricidad, y eso está bien. Ese es el nivel de consumo estable. Exactamente. Aquí no está bien estable, estable es aquí. Aquí ya entramos en una zona de inestabilidad. Aquí estamos en este momento. 7.500 hacia arriba. Pero no puedes entrar. Ya estamos en turbulencia grave. No puedes entrar en estos picos que han ocurrido en ciertos momentos por incrementos bruscos de la demanda. Ha habido fenómenos tan llamativos, que en apenas dos días la demanda de electricidad ha subido hasta 1.200 megavatios, bruscamente. ¿En dos días? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Una consigna? ¿Consumamos? Hagamos fuerza que el sistema se hunde. ¿Qué es? Lo que más influye en esos cambios bruscos en la demanda son los aires acondicionados. Entonces lo que hay que corregir es evitar caer en estos picos. Por eso es que, en tanto que esas tendencias tan abruptas en el consumo residencial, y sobre todo entre los grandes consumidores, insisto, se siga produciendo, bueno, ocurre eso, entonces que esto es racionamiento, esto es corta de electricidad, porque si no entramos en una situación de gran inestabilidad, en una zona muy turbulenta, que puede provocar los apagones que hemos tenido. Y eso provoca entonces en los señores que están en el Centro Nacional de Despacho una situación de mucha tensión porque tienen que estar hiperconcentrados para estar pendientes de si hubo una subida muy brusca de electricidad en tal punto que nos puede provocar un disparo o bien en subestaciones o bien en máquinas y se nos forman a veces reacciones en cadena. ¿Hay un Centro Nacional de Despacho o hay varios? Hay un Centro Nacional de Despacho y hay centros regionales de despacho. Deberían mostrar eso porque eso es como el cabo cañaveral de nuestro suministro eléctrico, ¿no? Y además ya en el Ministerio tenemos una sala de situación donde en tiempo real sabemos exactamente qué está ocurriendo hasta el último rincón del país. Pregunto, ¿estamos en capacidad de generar para cubrir la demanda y o el problema son las redes de transmisión? Las dos cosas. ¿Estamos en el mejor del escenario o en el mejor? Tenemos capacidad y estamos incrementándola. Ahora tenemos que mejorar las redes de transmisión y tenemos que ampliar las redes de transmisión. Tenemos un proyecto que yo creo que es el más grande que se va a desarrollar en América Latina en materia de transmisión. Vamos a construir una línea que va desde el Bajo Caroní hasta el Olivante. Esa es una línea de alrededor de 1.300 kilómetros que va a resolver un grave problema de transmisión en Venezuela porque nosotros tenemos un sistema de tres grandes líneas de 800 KB que vienen desde el Bajo Caroní hasta San Jerónimo y eso le da una gran fragilidad al sistema de transmisión en Venezuela porque cualquier percance que pueda ocurrir en una de esas líneas provoca un apagón muy fuerte en la mayor parte del país o en todo el país. En el pasado ya ha ocurrido eso. Por lo tanto, ¿qué tan custodiadas las tenemos? Hay un plan de seguridad que está ya en marcha con la Fuerza Armada. Tenemos un excelente apoyo de la Fuerza Armada, de las milicias y ahora se incorporan también los consejos comunales en aquellas zonas donde existe población. ¿Hay reconocimiento aéreo permanente? ¿A baja altura? ¿Cómo se usa? Hay reconocimiento aéreo permanente con la Fuerza Armada y los helicópteros propios también. Tenemos que adquirir también un parque de helicópteros para poder mantener el control de la vigilancia de las condiciones de las líneas porque nada más que en líneas de transmisión tenemos 26.000 kilómetros de Venezuela que cruzan además zonas montañosas de difícil acceso. En consecuencia, pues, hay que mejorar todos los sistemas. Ahora hay unos robots que estamos estudiando la adquisición que se colocan en las líneas, detectan los llamados puntos calientes en las líneas pero al mismo tiempo van con videocámaras grabando cómo está la condición de los corredores, si hay vegetación, en qué condición están los corredores. Estamos estudiando eso para adquirir varias unidades. ¿Y por qué no compran algunos aviones sin pilotos que servirían para otras cosas? ¿Fumilar algún infiltrado? Para ese propósito no sirve, porque incluso cualquier helicóptero no sirve para, por ejemplo, controlar si hay, les llamamos, puntos calientes en las líneas. Tienen que ser helicópteros que permitan acercarse a las líneas. Los militares no se compran. ¿Los puntos calientes qué representan en ese momento? ¿Una falla? Son desajustes que hay. Las líneas se expanden y se contraen porque, de acuerdo con los flujos de electricidad, si hay una pequeña separación en cualquier punto de unión de las líneas, se forma un arco eléctrico, que cualquier sobrecarga, etc., puede provocar la fusión. Incluso en incendios forestales. En temperaturas, etc. Entonces, eso hay que estar muy pendiente, es muy frecuente que eso ocurra y hay que estar continuamente corrigiendo. Pero, precisamente en este momento, estamos instalando 167 transformadores de potencia, sustituyendo viejos transformadores, ya transformadores, por ejemplo, de 20, 30 años de existencia, por transformadores nuevos. ¿Eran tan buenos o estábamos tan retrasados en mantenimiento? Bueno, hay fábricas excelentes, pero los estamos sustituyendo ahora por transformadores nuevos, de más larga vida y de mayor capacidad. De manera que no van a estar sobrecargados como muchos de estos que estamos sustituyendo. Pero ha habido fallas en cadena, ¿no? Producto, por un lado, de transformadores sobrecargados, que a veces incluso se incendien o explotan, y también, hay que reconocerlo todo críticamente, hubo ciertas fallas en las políticas de mantenimiento de subestaciones. Por ejemplo, sistemas de protección de subestaciones, de los mismos transformadores, que trabajan con baterías y que tienen compresores para abrir interruptores. Si las baterías se descargan, no funcionan. Y nos encontramos con que había bancos de baterías en malas condiciones. Todo eso es... ¿Quién era responsable de esa falta de mantenimiento? Bueno, tiene que haber una política de mantenimiento. En general, en Venezuela, lamentablemente, no hay una cultura de mantenimiento. Bueno, eso es... A la gente, el ejemplo que yo pongo, se daña una plancha y la bota, no la repara. O una licuadora, la bota, no la repara. Y eso que tiene una incidencia en la vida doméstica cotidiana, también tiene un impacto en las grandes actividades como en el caso del sector. Bueno, comenzamos ya la instalación de ciclos combinados, de cerrar, lo que llaman las capacidades de generación. Porque el ciclo combinado ha sido un invento maravilloso. Porque tú pones dos máquinas, las máquinas emiten calor que se pierde, se disipa. El ciclo combinado, por eso se llama cierre del ciclo combinado, se instala una nueva planta que aprovecha el calor... Recupera el calor y lo usa. Sí, entonces se llega hasta un 65% de utilización de la energía, que de otra manera se pierde. De manera que ya en Termosulia tenemos instalado un ciclo combinado, y estamos instalando un segundo ciclo combinado, que se inaugura el año próximo, hacia marzo. De manera que vamos avanzando progresivamente. En el sitio estamos instalando cuatro máquinas de 180 megavatios, y ellas van a dos ciclos combinados. Es decir, que vamos a ir generalizando esta muy saludable tecnología práctica en el caso de Venezuela. Bueno, un saber que estamos a ese nivel. ¿Qué ha habido de unas plantas flotantes de apoyo? En la situación que tuvimos el año pasado, decidimos utilizar esta fórmula. Trajimos dos unidades de 170 megavatios cada una. Ya están instaladas en tiempo récord. Llegaron las barcazas entre el 11 y 12 de abril de este año, y en apenas tres meses ya están instaladas. Ya se instalaron las líneas de transmisión, y para la semana próxima se hace el primer fuego, como dicen los técnicos. Y para julio estarán incorporados esos 340 megavatios a las redes, que nos permitirá con más tranquilidad rehabilitar la unidad número 7 de TACOA, que está acá. Que hay efectivamente un incremento de la demanda real, que es un factor estructural de la demanda, pues hay que responder a ese incremento de esa demanda real. Además, es absolutamente sostenido, ¿no? Perfectamente, sí. Y en la medida que haya más actividad económica, crece la población, mejora las condiciones de la población, se seguirá incrementándose la demanda de electricidad, y hay que responder a ese incremento real de la electricidad. Fíjense lo siguiente. En la década de 88 al 98, se instalaron los 1.572 megavatios de energía hidroeléctrica, y 373 megavatios de energía termoeléctrica. En los 10 años del 89 al 2011, ya más de 10 años, 12 años, se instalaron 2.190 megavatios hidráulicos, Carvachi, y 5.392 megavatios térmicos, versus 373. Porque ya en el 99, yo fui ministro de Energía y Minas, nos dimos cuenta, la estudiante del sistema eléctrico, siempre me ha apasionado mucho, que la energía hidráulica iba llegando a un techo, que ya con una cuarta planta de generación en el Caroní, virtualmente se agotaba la capacidad de generación del Caroní, y quedaban otras fuentes, pero que nunca llegarán a los niveles que representan esa extraordinaria, esa maravilla, ese don extraordinario que tiene Venezuela en el Caroní. ¿Era necesario entonces ir instalando capacidades de otras...? Ah, aclaremos, porque tenemos una enorme audiencia en el exterior, el Caroní es un gigantesco, uno de los ríos fundamentales. En 100 kilómetros se genera el 70% de la electricidad que se usó en Venezuela. En 100 kilómetros del Caroní, 70% de la electricidad que se consumió. Exactamente. Entonces tenemos tres plantas y ahora vamos para una cuarta planta de 2.160 megavatios. Pero volviendo al tema, hay que instalar también entonces generación térmica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!